Y en este video hablaremos de los 7 errores más comunes al utilizar el minoxidil Primer error y lo más importante que debes saber acerca del minoxidil ¿El minoxidil tiene un efecto inmediato? Pues no queridos amigos, en realidad el minoxidil es un medicamento que se utiliza a largo plazo Sus efectos pueden iniciar a partir del tercer, cuarto, quinto y hasta sexto mes de uso continuo Es decir, si te lo pones un solo mes no vas a ver resultados Y esto es algo muy común que pasa en la consulta En realidad muchas personas me dicen que han utilizado el minoxidil por un mes y no vieron resultados y descontinuaron su uso Y este es uno de los errores más comunes y que no debes cometer Porque en realidad para ver efectos con el minoxidil debes tener bastante paciencia y por lo menos utilizarlo 6 meses seguido Así que este es el error más común, pensar que el minoxidil tiene un efecto inmediato O que con un frasco de minoxidil será suficiente Segundo error al utilizar el minoxidil Aplicarlo solo una vez al día Este es un error común que puede pasar tal vez porque no te explicó bien tu médico cómo utilizarlo O porque tal vez lo estás utilizando sin prescripción médica Pero el minoxidil es un medicamento que se tiene que utilizar cada 12 horas Es decir, dos veces al día El minoxidil tópico Es decir, el que viene en líquido o en espuma